Con cariño, licenciada, ya, 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 ya. Vicente, licenciado Papachu. No te abrazó, a ver, vos lavarme el corazón, vos el agua no otro amor, ni amor en otros cuerpos. Ha sido inútil pintarme la razón con espumas del humor de aquellos ritmos muertos. Nada ha servido buscando la evasión, pintarme la ilusión con mis colores nuevos Nada ha podido borrar de mi interior, la mancha de pasión que yo que tengo llevo Y tengo una mente que está en el centro de mi alma, como de tu trabajo Y tengo una cura color, tu cuerpo en mi cola, haciéndome cuando cayó Sea que es difícil, un día que te firme, sabiendo que te amabas Y no ha perdido, lo mucho que me hice, la mancha de pasión No ha habido forma, ni costumbre ni otro, pa' que no cobre tu engaño No ha habido forma, ni costumbre ni otro, pa' que no cobre tu engaño Tome el jamacito la barra de su corazón Jamás otro cuerpo y jabón de otros cuerpos Hacer de mí y darme la razón, la espuma de dolor de aquellos tiempos siglos Ha sido injusto, cambiarme la ilusión, buscando una evasión con mis colores nuevos Nada ha podido borrar del interior, la mancha de marido de lo que delito yo Hiciste con la paz, en el centro de mi alma, con tu caballo Si te muestras tú, la color por la pintura, habiéndome en cuatro años Si era aquel que hiciste, el día que te fuiste, sabiendo que te amabas Si te muestras tú, la mancha de marido de lo que delito, habiéndome en cuatro años Tengo una mancha en el centro de mi alma, como de tu tamaño Gracias Esa pareda que tiene dificultad en la vida, por favor, vámonos sobre esos problemas de pareda ¿Quieres? Sí, yo, sí Todo nuestro no va a continuar, no nos debemos ganar y tú y yo nos comprendemos Tanto un día, oír decir, es mejor para no vivir, comprender más y amarse menos Sé que me quieres de verdad, es una cosa de realidad y con tu amor yo tengo el ciego Pero no sé por qué razón traiga cada última ocasión con tu abrigo o con tu seno Eso es de convivir en el hogar y de pedir si tanto amor no es de nuestro Porque me digan tu atención a más de amor y conciencia y a más por tanto de tu respeto Te quiero las monedas que están contigo descubrir lo que te digo por tu pueblo Tan como un día voy a decir, es mejor para confinir con el mar y a más de menos Tan como un día voy a decir, es mejor para confinir con el mar y a más de menos Sé que me quieres de verdad, es una cosa de realidad y con tu amor yo tengo el ciego Pero no sé por qué razón traiga cada última ocasión con tu abrigo o con tu seno Porque mi abrigo y no sé por tu seno ¡Vamos! 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 Gracias.